CIVILIZACIÓN 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 A ver, comenzamos. Para jugar a entender el tema de las primeras civilizaciones, lógicamente, lo primero que hay que hacer es entender que es una civilización. Y para definir una civilización vamos a utilizar la etimología, ¿correcto? CIVILIZACIÓN viene del término civitas. CIVITAS, en latín, significa ciudad. Y usted ya conoce lo que es una ciudad, ¿correcto? Si diferenciamos una ciudad de la aldea, ¿correcto? La ciudad expresa una mayor especialización del trabajo, ¿correcto? Si aplicamos materialismo, existen hasta cuatro divisiones sociales de trabajo, ¿correcto? Y entonces, comenzamos. La primera división social del trabajo sería una cosa, entre abrícolas y ganaderos. Profesor, se está equivocando. La primera división del trabajo es macho, macho fuerte, cacería, hembra, débil, recoleccionado. Ya, tiene razón. Pero yo me dije primera división del trabajo. Dije primera división social del trabajo, ¿correcto? Entonces, existe la división natural o sexual del trabajo, que es la primera división del trabajo que existe, ¿correcto? Tenemos las divisiones sociales del trabajo, ¿correcto? Entonces, la primera división del trabajo, o natural o sexual del trabajo, será en el paleolítico. Donde el hombre, fuerte, se hace responsabilidad, ¿de qué? De la cacería, que es peligrosa. La mujer no puede estar ahí, que dice, no. Ella te vaya a reproductir el perro de los hijos. ¿Qué, profe? ¿Desde ahí venía, profe? Sí, enfermo. Desde ahí venía todo eso, ¿correcto? Si encontramos una sociedad en la cual el balón diga, yo mantengo a mi familia, ¿correcto? Yo me preocupo de proveerles de alimentos, mi mujer no debe trabajar. Estamos ante una sociedad con rezagos de mentalidad patriarcal. Donde el hombre se encarga del sustento de alimentos. Y la mujer, de la crianza de los hijos. ¿Correcto? Profesor, es machismo, profesor. Bueno, entonces, es el término vulgar que le dice la gente que no conoce historia y no conoce antropología, obviamente. Se llama rezagos de la sociedad patriarcal, ¿correcto? Profesor, pero en mi casa no pasa eso. Y mi papá cuando llega me dice, vas a la comida. Y mi mamá dice, no, José, sí, que tú le dices. Ah, ya. Entonces, ahí estamos evidenciando un mayor papel de la mujer en el desarrollo económico familiar. No, eso no se va a dar, eso no se va a dar si es que el papá genera todo el sustento de la familia. Eso se va a dar sí y solo sí, la mujer también aporta. Porque eso le va a dar, ¿qué? Un estatus equivalente, ¿qué? Al varón. Pero si el hombre suelta todo el billete, ten por seguro que la mujer no va a decir, ¿qué? Absolutamente nada y va a aceptar todo lo que no le digo a hacer. Le digo, profe, qué feo. No me interesa, esto no es eclogía. Yo no sé bonito, malo o bueno, feo. Te estoy explicando las cosas como son. ¿Correcto? Hay una canción famosa. Hay una canción famosa de un grupo llamado Los Prisioneros. ¿Correcto? ¿No? ¿Con las unas rojas? Canta, canta, canta. En una casa donde queremos ver, lavando ropa, pensando en él, con las manos armentosas, y la entrepuerde, bien jugosas. Ten cuidado de lo que piensas. Alguien, alguien sobre ti, seguiré esta historia, seguiré este orden, porque Dios es yo también sí, porque Dios también es hombre. En esta canción, la gente que no conoce la mente de los prisioneros, ¡Machista! Dicen. No. Al contrario. Lo que están haciendo ellos es exponer los resfragos de una sociedad patriarcal en espiritualidad y empieza a criticarlo. ¿Correcto? Que es diferente. Pero bueno, ese es otro tema. Seguimos. Si la primera división social de trabajo es de abrigos y ganaderos, ¿en qué periodo se da? Gracias, en el neo, en el neolito. ¿Correcto? Si hay una primera, ¿qué cosa hay? Es el primer, una segunda división social de trabajo. Se da, ¿correcto, en lo que llamamos artesanillas? Claro. Gracias a la agricultura se cultiva de algodón. Y gracias a la fría de algodón que aparece. Los primeros textiles, la textilería. ¿Correcto? Aparece cosas, las artesanías. Aparece la cerámica, la alforería. ¿Para qué? Para cuidar cosas. Los grandes textiles productivos. ¿Correcto? ¿Para qué? Para almacenar agua para agricultura. ¿Correcto? Se llama segunda división social de trabajo. Y también se da en el neolito. ¿Correcto? Hay una tercera división social del trabajo. ¿Correcto? Acá aparece la metal... La metal... Pregunta, mi verdad. La metal... La metal... ¿Implica el trabajo de qué? Metales. ¿Tanto sabes hoy de metales? Muy bien. Y entonces, eso ya no es neolítico. Claro. La tercera división social del trabajo aparece en el bronce. Profe, pero la metalurgia aparece en el cobre. ¿Correcto? Pero la metalurgia del cobre es una metalurgia incipiente en la cual se trabaja el metal al golpe, al martillado. ¿Correcto? En cambio en el bronce ya aparece la fusión de metal. ¿Correcto? El bronce, pues. Es una aleación. ¿Y eso implica qué? Elevar la temperatura del metal. Por ende, implica el trabajo en hornos. ¿Correcto? Para el caso andino, los hornos se llaman guairas. Eso te lo enseñan cómo trabajas culturas prengas o vingas. ¿Correcto? Bueno, seguimos. Ya hay una cuarta división social del trabajo. El comercio. Que todo el mundo, no sé por qué, por más que se explica, se explica, se explica, sigue confundiéndose. Treque, profesor, treque. No, criminal. Tanto el trueque como el comercio son formas de intercambio. La diferencia es que el trueque es producto por producto. Tú me das lo tuyo y recibes lo mío. ¿Correcto? Estamos hablando de productos. ¿Correcto? Ya está. En cambio, si yo utilizo un instrumento de cambio, yo te voy a dar esto a cambio de algo. ¿Correcto? Estamos hablando de que se usa un instrumento de cambio llamado moneda. Y cuando eso ocurre se llama comercio. Entonces, te van a preguntar, la primera forma de intercambio se llama... TREQUE. Y aparece en el... Por el exente productivo, pues, lógicamente. Mientras que el comercio aparece en el... Bronce. ¿Correcto? Y así. Seguimos. Profe, ¿y a mí qué me importa esta porquería, profe, para entender esto? Ah, es que ese es el problema, pues. Esto que está acá, así como está, así como está, no va a ser objeto de pregúntesis de la misión. Pero todo lo que te he explicado acá, sirve para entender el origen de este proceso. Continuosamente en el mundo pregúntesis, no se explica el proceso. El profe viene y te pone de frente, mesopotamia, medicación, isla, periodo, abilónico, verdad, TRE, y se acabó, ¿no? Claro, y todo feliz mientras venga dato. Pero si una pregunta, análisis, fuiste, porque solo sabía datos, nada más. ¿Correcto? Ven por acá, escúchame. Este comercio implica intercambiar, lóxicamente, lo que te sobra, o lo que te falta, pues. Pero, ¿cómo sabes tú que lo que tú estás entregando es equivalente a lo que recibes? Ah, entonces aparece un sistema de registro. Ese sistema de registro, justamente, ¿cómo se llama? Escritura. Por tanto, la escritura no es el resultado del azar, ni de la nada. Una sociedad que posee escritura, es una sociedad que ha pasado, ¿qué cosa? Por toda esta divinvolución. ¿Correcto? Y entonces los europeos le llaman a esto, ¿qué cosa? Civilización. ¿Entendiste? Según la ideología europea, una civilización posee los siguientes elementos. Gracias. Gracias. Comercio. Escritura. 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 Muy bien, escritura. Excelente. Ahora entiendes por qué a las primeras sociedades que inventan la escritura, se les llama, ¿qué? Las primeras civilizas. Escritura. Sumerito. ¿Entendiste? Sí. Ya está. A ver, tranquila, salvo tranquila, si hay una niña, no seas pedófilo. Espera que tengas niña en que se ve. El azul, el mayor no cuenta. Niña, no más adelante, no más adelante. ¿Ya? Hasta que se siente. Oye, pues acaso las 5 y ya me voy a tener que trabajar. A ver, bueno. Oye, se va a tu día, por favor. Bueno, escúchame. Entonces, creo que el salón ya ha entendido lo que es una situación y cómo aparece, ¿correcto? Ahora, el problema viene acá. ¿Y qué pasa con aquellas sociedades que no poseen escritura? Bajo este criterio, bajo esta desilusión, no serían qué? Civilización. Civilización. Excelente. Pero, ¿entonces qué son? Ahí viene el problema. Los arqueólogos y antropólogos hacen diversas teorías con distintas explicaciones. Y los profesores, para evitarse en el rollo de explicar toda esta vaina, simplemente le usan qué cosa? De manera indistinta. ¡Ah, cultura, chavín! ¡Ah, las altas culturas pringas! ¡Ah, la civilización, caral! Y entonces el chibón escucha. ¡Ah, civilización, caral, estado, chavín! Es lo mismo. Porque el profesor usa qué cosa? De manera indistinta. Y te equivocas porque no es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Voy a hacerte la definición de cada uno de esos conceptos que está ahí, para que lo haces con propiedad a lo largo correcto del curso. ¿Ya? Ahora, este ya está acá. Este ya está acá. ¿Con cuál quieres conversar o lo quieres en orden? En orden. Ya está, tenemos en orden. Hablemos de la palabra cultura. Pregunta, ¿qué definición quieres? ¿Definición etimológica, antropológica, histórica, geográfica, social? Ah, quieres todo, goloso. Ya está. Vamos a ver. Muy bien. A ver. La palabra cultura, a nivel etimológico, significa cultivar. Y si lo extendemos, correcto, significa todo lo que el hombre crea. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de cultura. La cultura material y la cultura no material. Hoy material. ¿Correcto? ¿Qué vendría a ser la cultura material? Todo lo que el hombre ha creado. Por ejemplo, uno diría, profe, ¿está regla de la escultura? No, porque va a ser el profe. Pero bajo el concepto que estoy explicándote, sí lo es, porque es una creación material. O sea, tú, Chucky, eres una creación material también. ¿Por qué? Claro. No, es perfecto, sí. Correcto. Ya está. Muy bien. Ahora, no más, no sirve. Profe, ¿y un ejemplo de cultura inmaterial? ¿El pensamiento? Entonces, teología, la religión, eso viene a ser ejemplo de cultura inmaterial, o sea, ideología. ¿Correcto? Vamos. Ahora, si hablamos de cultura a nivel antropológico, nos estamos refiriendo a formas de vida, formas de organización. ¿Correcto? Dime, los Agualunas, Shipibos y Connibos, ¿tienen cultura? Sí. Sí. Tienen su manera de organizarse, ver, sentir. ¿Correcto? No tienen sus reglas, no tienen sus códigos, su comportamiento, su manera de vivir, de ser. ¿Cómo se llama el mejor equipo del Perú? A la U. Obviamente, pero sí, 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 sí. A los que no les guste, el día que venden una final, hablamos, ¿eh? Ahora, escúchame, 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 escúchame. Somos tan grandes que hasta tenemos la deuda más grande del país también. 100 millones debemos, salidas a 10 nomás. Hasta aquí somos grandes, ¿te das cuenta? ¿Y tenemos los gomparos de delincuentes también, sí o no? ¿La quinchera norte, sí o no? Ah, recién rato. Le hago una pregunta. ¿La quinchera norte tiene cultura? Sí, sí, sí. Claro. Desde el punto de vista antropológico, sí la tienen. Porque estos animales tienen sus códigos, su forma de... Claro, sí, sí, sí. Para ellos, la camiseta del enemigo se llama bandera. Y hay que hacer lo que sea que voy a hacer. Para conseguirlo. No digo si está bien o mal, digo cómo viven ellos, pues. Cómo piensan ellos, pues. Ya se cuenta. Y eso a nivel antropológico se llama cultura. Su manera de organizarse. ¿Correcto? Ahora, lo que pasa es que cuando alguien dice, ¡Esos son incultos! Es porque está usando la plaga cultural a nivel de academicismo. A nivel de lo intelectual. A nivel de lo moral. A nivel de conocimiento. Hoy, hablemos de así. Ya, pues sí, mira, la última película ganada por el editor tal, tal. Hablamos de operar. ¿No sí que chauco, que chuba, que kelota, que mosas, que todos? ¡Ah, es para mí sabe música! ¡Ay, en deporte cuento pelas olimpiadas! Que este kelota, que las olimpiadas de indígenas, en chocha, en lucha, tira. ¡Ah, qué culto es! Estás utilizándola para la cultura a nivel académico. A nivel intelectual. Teóricamente, si estás esa clasificación para el fin de la barra brava, obviamente, ¿qué quiere decir que no tienen cultura? Pues dije, a nivel antropológico, sí la tienen. ¿Te cuento? O incluso, ¿no? Como el hecho de alimentarte, además, a la hora de comer, por ejemplo. Dime, ¿es que son cubiertos para decir que eres culto? Es que eso es lo que quiero que me entiendas. Es que no se trata de que alguien tenga o no tenga cultura. Cada uno tiene su cultura. ¿Me entiendes? Claro, porque en unas sociedades, como por ejemplo las asiáticas, ¿qué cosa? ¿Comes con qué? Con las manos, sin cubiertos. Pero para nosotros sería alguien que ve a tu casa y que agarre peco con las manos, ¿qué iríamos? Y yo le digo, ay, qué culo, qué cochino, ¿qué es? ¿Qué es lo que te da nada? ¿Te das cuenta? En cambio, pe, ya. Hoy en la mañana la gente, pe, no, ahí, en el de San Pedro y Washington, le digo, pe, que la sopa se toma en taza, le digo, ¿no? Y la gente, oh, qué habla soy. Y yo le digo, oh, el fumón, si vives en Huáscar, le digo, ¿qué más vas a hablar, pe, que la sopa se toma en taza, pe? O sea, la gente con caché, con style, con el cubo mío, ¿correcto? Que conoce de modales, o sea, tengo un mañique, ¿correcto? ¿Ya? Claro. Fli, a joder. ¿Ya? ¿Sabes que hay, por ejemplo, este, cuchara para qué? Para potre. ¿Cuchara para qué? Para sopa, ¿correcto? Hay cuchillo para cortar pan. ¿Cuchillo para qué? Para untar. Hay tiner para qué? ¿Para, no? ¿Te das cuenta? Es así, pues. Entonces, alguien que maneja todo eso, oh, ¿qué culto es? ¿Desde el punto de vista qué? De los modales. Entonces, mira cómo esa polandista tiene distintas acepciones. Y cómo nos la vamos usando sin ningún tipo de criterio, simplemente por usar, nada más. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Cuando tú vas a internet, ¿correcto? En vez de pornó, ¿correcto? ¿Colocas aquí? No, la salagre. ¿No quieres que se diga un punto de com? ¿Ya? ¿Correcto? La vida. No, tú dices, no te ponías, no te ponías, no te ponías, no te ponías. A ver, tú salgas. Ya. Mira, si colocas cultura Roma, ¿sabes lo que va a bajar Mool? Va a bajar su arquitectura, su escultura, su religión, su creación material e intelectual. Pero no va a bajar su historia. Si tú colocas cultura Roma, vas a encontrar exactamente lo mismo. Su arquitectura, su religión, el derecho, todo. No vas a encontrar su historia. Pero si tú pones civilización Grecia, te va a arrojar un montón de libros con tu historia. Si colocas civilización Roma, exactamente igual. Pero si colocas civilización para atrás, no esperes encontrar gran cantidad de libros. Porque ese término no es usado en América. Porque la civilización es un término europeo. Ya habla de las sociedades que poseen qué. Es que tienen las sociedades primeras. Y como las sociedades primeras no la tienen, no es usual llamarle qué. Civilización. Hasta ahí me estás entendiendo. Bacán. Por ejemplo, nada. Estoy comenzando. A ver. Te sigo explicando. ¿Tú te acuerdas de tu clase de HP? Teorías de origen del Estado Andino. Sí. Inmigracionismo de Ulle, autoctonismo de Tello, aloctonismo de Kaufman Doi, hologenismo de Umbera. Estudicaste, ¿no? Sí, sí, sí. Va acá. Esas teorías tienen un trasfondo político-biológico. ¿Cuál es? Dominación. Claro, porque Ulle te dice tú no tienes la capacidad de crear cultura. La cultura tuvo que venir de afuera de México para que puedas desarrollar una sociedad. ¿Qué implica eso? Acepta la dominación extranjera porque necesitas de otras sociedades para poder desarrollarla. ¿Qué pasaría si yo te digo que en Chile y en Chile hubo presidentes que querían que el problema del Perú era racial, un económico? Y que incluso dieron leyes para atraer inmigrantes europeos y solucionar el problema de la raza. ¿Qué es lo que se llama? Profi Mechenique. ¿Ah? ¿Qué originario? Sí. 1843, yo no recuerdo. ¿Correcto? Posuso. Trajo alemanes de cosas. ¿Al acerdo? Sí. Es por eso que en esa zona pues los mejores son... ¡Otra! ¡Naaa! ¡Otra! 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 es una visión para el siglo 21 pero que en su momento tú crees que chenique se le dio la gente es así no pues estaba influenciado con la ideología del momento pues de que es la razón de que pasa que la empresa adelante pues te das cuenta ay 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 y entonces república empieza a depender de qué capital británico y la tierra domina sólo que pasa pero tiene que otras colores en donde en áfrica entonces ahí viene la discusión de quién tiene cultura de quién es supuestamente que una cultura superior y en ese momento los europeos desarrollan el concepto de que de civilización para expresar correcto que son que más que otras sociedades que no poseen que estructura simplemente que son culturas en cambio en los europeos que son civilizacion así que hace esta dominación entonces la reacción sea con que entro con teo what o sea tú crees que no puedo creer cultura claro que puedo creer cultura que defiende el autóctono el mismo rechaza que la dominación ese es el trasfondo ideológico político entonces entonces se utiliza el término cultura para referirse a las sociedades que carecen de qué descripción dura pero como te vuelvo diciendo eso implica una posición de qué de inferioridad para que no sé de eso la nueva arqueología usó otro concepto hay una cultura hay una cultura para decir que es terricosa para decir que es terricosa a la par de qué de la civilización no tendrás cultura pero tengo otro desarrollo independiente en mi medio gráfico que me da una complejizacion social que no me pone que cosa por debajo de una civilización entonces en la actualidad cuando le echa bien para comer chica en la que sale hay estas culturas hay estas culturas ¿está bien? profesor pero pero alguien me dijo que Ruth Chadi dijo que que Caral era una civilización te explico lo que pasa es que Ruth Chadi hace un hallazgo descomunal encuentra correcto evidencia de urbanización contemporánea a los egipcios y entonces en esta lucha de quién es más quién es menos en el afán de no sentirnos qué cosa menos somos tan desarrollados y tan antiguos como qué como mesopotamia acá también de qué civilización que lo planteamos por luchar y que algunas personas lo aceptan y otros todavía qué se resisten qué cosa aceptar de que dentro de qué civiliza todavía tienen ese rezago de que no, es que no tiene escritura por eso aparecen nuevas clasificaciones que no tienen escritura como parámetro de desarrollo la cerámica es por eso es por eso que John Rowe plantea que sus horizontes intermedios en función de hasta dónde se difunde el estilo que cosa cerámico si se difunde bastante armandil se difunde qué cosa corto espacio local regional intermedio se supone que se tiene explicado una preguntita y Charines está a ver un punto es una criada o qué si va a ser animal con peces con cariño es un problema que no se las cosas ¿no? a ver ya está si yo decía te dime si, si estaba panandino ¿se me está? dicen que se me está panandino ya ¿y qué es un Estado? ah pues sí ¿qué? un Estado es aquella estructura política que consta de elementos como territorio nación población y un cuerpo político o sea leyes correcto y soberanía te pregunto ¿Chavín tiene territorio? sí obvio gran parte de los Andes panandino ¿tiene población? sí obvio la terapia dominada asaltes y campesinos pregunta ¿tiene soberanía? sí obvio tiene dominio sobre su influencia territorial ¿sí o no? correcto ¿ya tiene nación? la población está en un ínculo común la religión la felínica pues la triada ¿sí o no? el río ¿y acá? ¿correcto? ¿bajo ese tícter entonces Chavín es Estado? sí pues claro que es Estado ahora acá viene el problema no pero no tiene un sistema administrativo burocrático como en la actualidad está mil años antes de Cristo ¿qué cosa quieres? no lo vas a comparar con los Estados actuales pues ¿me entiendes? o sea ¿desarroga un Estado para qué? para su contexto histórico pues es por eso que en la actualidad se hace la diferencia entre Estado y Estado ¿qué? moderno para referirse a los Estados actuales que se generan a partir del siglo XVI con las monarquías europeas España y Inglaterra donde la burguesía participa ¿qué cosa? de la estructura administrativa y sobre todo cuando se haga la revolución francesa cuando la burguesía toma el POP pregúntese en San Marco ¿entendiste eso? sí bacán ¿chavín tenía sociedad de poder de impuestos? sí claro pero no se va a sonar como ahora pues ¿impuesto a qué cosa? ¿el dinero? si no ven que entra bajo en el centro de producción y cuando hablamos de imperio hablamos pues de un Estado que en verdad no es un Estado es un macro Estado es un Estado que somete a otros Estados y esto implica ¿qué? una mayor expansión territorial una nueva organización en la cultura jurídica no es un mecanismo de incubación o sea de dominación ¿correcto? como la fuerza mili militar y ahí viene el gran error la gente piensa que imperio solo que pose expansión territorial y es por eso que como hay que tiene la obra de pensar ¿qué chavín qué cosa es? el primer imperio cuando no es así ¿el primer imperio quién es? guay según y sigue el monumento ¿no? esta palabrita está anunciada el imperialismo si usamos el materialismo el imperialismo es la tercera fase del capitalismo pero por extensión se dice imperialismo a cualquier fenómeno de expansión política de un territorio ¿me entiendes? una pregunta abusiva de la uni fue esta sobre el imperialismo romano señala el verdadero falso y en la primera alternativa coloca destruye el cartago y todo chulo cartago guerras públicas guerras públicas repúblicas dice imperio falso murió en ningún momento la pregunta dice en la fase imperial dice el imperialismo romano bajo el concepto que te vengo explicando se refiere a qué? a su situación política del territorio ideal ¿ves el cartago? sí verdura muerto no es fácil ¿se entendió? sí muy bien ahora sí acabó la introducción acabó la introducción pasamos a la introducción la distribución gráfica de las civilizaciones correcto las vamos a encontrar según su hemisferio que en Oriente o en Occidente las sociedades orientales se dividen en cercano correcto y lejano ¿se entiende? Oriente correcto no Oriente no por si acaso correcto y lejano Oriente correcto las sociedades más antiguas del cercano Oriente tienen que ser Mesopotamia Egipto Hebreos Fenicios Persas aunque algunos colocan a los persas no en el cercano Oriente sino en el Medio Oriente sobre todo en lo que es el Asia el Asia-Medro correcto más recatables a la de Mesopotamia y Egipto correcto haciendo la declaración que Mesopotamia no es propiamente una civilización sino un área ahora vamos a explicar mejor ya en el cercano Oriente tengo aquí China e Indie en Occidente a Grecia y Roma correcto cuando usted trabaja estas sociedades deben respetar tres puntos ¿cuáles son? los que están ahí si usted respeta esos tres puntos y trabaja todas estas sociedades tiene que garantizar un mejor sido una pregunta de examen antiguo si usted no respeta estos tres puntos va a tener complicaciones para poder responder una pregunta de antiguo correcto por ejemplo clásica pregunta de examen de visión ¿dónde queda actualmente Mesopotamia? Viral ¿qué uso? ubicación el desarrollo histórico de Fenicia pasa por tres periodos ¿cuáles son? ya ves debería saberlo Sidón tiró cartado pregúntese en la visión ¿qué utilizaron? desarrollo ¿correcto? la principal manifestación cultural hebrea mono tics aporte ¿entendiste? esas tres cosas debe ser ¿por qué cercano y lejano? la historia eurocentrista toma como referencia a la sociedad europea ¿todo reto no? y entonces se dice que la tierra imaginariamente se divide en dos semifedios gracias oriente occidente levante conmigo oriente ¿te acuerdas? sí ya está ¿este? o este ¿correcto? ¿cómo se llama la ciencia que divide la tierra? imagínate la geodesia ¿y si te parto en niños menores de 25 kilómetros? la topografía entonces acá está Europa y las sociedades que están cerca de Europa serían más sociedades del cercano oriente y las que están lejos de Europa serían más sociedades del cercano oriente dime ¿cómo se llama esto? el medio oriente por si acaso en la actualidad en internet no hacen la diferencia entre cercano y medio oriente a todo le llaman medio oriente profesor ¿por qué? después de la guerra del Golfo Pérsico cuando Estados Unidos invadirá se dice la invasión a medio oriente pero es un error al menos yo siempre hago la diferencia entre cercano medio y lejano porque San Marcos pregunté en su examen de admisión ¿dónde aparece la agricultura? cercano oriente cercano oriente fue el perú de San Marcos por eso que hago la referencia ¿ya? bueno seguimos entonces acá va ahí la subocamia acá en Egipto acá en Ríos acá en Finichas acá en Planzas ¿correcto? no solamente es el mapa conceptual después voy a desarrollar espera sí es H1 falta H2 estoy bien ¿lo puedes? si quieres ¿ah? pregunta Miguel me da Archie Plus es un perdón más fácil que tu ex mira ¿dónde estoy ubicado Mesopotamia? cercano oriente cercano oriente pregunto a nivel florcita viejito también tercero ¿lo ves ahí? está ubicado en el cercano oriente ¿correcto? ya está ahora siguiente pregunta por ubicación de los hebreos cercano oriente en la región de Palestina en el Asia Menor en Cersas Irán ¿de qué otra manera se le puede conocer al cercano oriente? media luna fértil también se le puede llamar fértil freciente y esto es muy fácil de entender lo que pasa es que si usted agarra un mapa busca los puntitos correctos donde están el tigris el eufrates y el nido que son los ríos que se aportan en Egipto va a encontrar esta forma aproximadamente y usted recuerda su clase de tierra luna y se acuerda lo que es confusión o oposición cuarto presiente cuarto menguante o más fácil la luna nos cuenta ya está más fácil claro es una fase de cosas de la luna ¿correcto? y entonces si tú vuelves esto así hasta acá y como están los ríos es una zona fértil fértil creciente o media luna fértil ¿entendiste? sí ¿cómo no vas a entender si tú me vas a presentar? a ver muy bien entonces si te preguntan a ti ¿quién te está en azmeir una fértil? ¿verdura o falso? verdura verdura y por si acaso Fenisa está allí en el de Palestina o sea también está donde en el Asia en el Asia y por si acaso se quiten más de aquí Irania son sociedades de la seguridad pregunta clásica te preguntan ¿qué cosa? en la actualidad jugamos en el bosque yo te pregunto y tú me dices ¿Esoportania? ¿Ira? ¿Egipto? muy bien ¿Egipto? excelente ¿Hebreos? ¿Isoportadero? ¿Hebreos? ¿Isoportadero? ¿Finicia? ¿Gracias? ¿Líbano? ¿Es fácil ¿Persia? ¡Oye! ¡Mira! ¡Persia! ¡Irán! ¡Pues enfermo! ¡Irán! ¿Sabe que Egipto sigue sin Egipto? ¿Y en ese problema todo el mundo sabe qué es? ¡Irán! Ahora escúchame San Marcos preguntó ¿Dónde queda Mesopotamia en actualidad? La respuesta fue Irán ¿Tú no sabes ya? Pero via relax removió cerebros con la siguiente pregunta Mesopotamia abarcó los actuales estados de y el chubuelo dijo ¡Ah! ¡Faz! ¡Irán! ¡Pecado! ¿Cómo marcar? En la clave A hay Irán en la B Irán en la C Irán en la D Irán en la E Irán y a la derecha otro país otro país otro país otro país otro país y el chubuelo estará o memorista y eso le aprendió ¿Qué cosa? Irán ¿Qué cosa? Porque nunca leyó de su resumen de prees de su folleto eso no me leyen pues no saben entonces imaginamos que Mesopotamia nace acá pero en su momento ¿Qué cosa? ¿Va a qué? ¿A alcanzar qué? Más territorios y esa expansión abarcó vecinos como ¿Quién? Como Cubay Siria Palestina Irán ¿Correcto? La respuesta que yo había real fue Irán Irán Y entonces acá la gente se confunde Profesor pero usted me ha dicho que Irán es de inferencia y ya pues no puede ser pues en su momento Mesopotamia abarcó ¿Qué? Lo que hoy se llama Irán y más adelante en esa zona ¿Quién surfe? Tercia nada más simple no te confundas ¿Está bien? Ya está Seguimos Ahora te voy a dar el desarrollo Comenzamos con el periodo Gracias Sumerio ¿Sigue con el periodo? Acabio ¿Sigue con el periodo? Sumerio Ahora escúchame La triste Dice que tu mejor opción Junta estos tres periodos y le llama periodo Sumerio Academia Entonces te digo esto porque tienes que entender que en el examen de admisión te van a hacer preguntas totalmente sencillas elementales y puntuales que no estén en su cuenta de discusión una cosa es una pregunta de examen de admisión otra cosa es la pregunta de la pre y otra cosa es una pregunta de la academia la pregunta de la academia los profesores bueno al menos particularmente yo tengo más de 10 años trabajando y me preocupa bastante el material que yo hago yo le trato de poner el material lo corrijo las que están generando dudas las quito las que redundan las cambio le pongo orden fonológico mi separata le pongo 20 preguntas 10 de Egipto 10 de Mesopotamia le pongo de manera estupida una pregunta 3 preguntas de ubicación 3 de desarrollo 4 de cultura en función de lo que ha venido está tomando un material de sel porque generalmente las academias te ponen boletines y te ponen por ejemplo que se yo revolución industrial revolución liberal unificación nacional tal que te meten 15 preguntas de nacionales 5 preguntas liberales y ninguna industrial que es el tema más preguntado son 16 preguntas de admisión no hay proporción o te metes de Mesopotamia 15 de Mesopotamia 5 de Egipto por ejemplo no hay proporción te das cuenta entonces bueno lastimosamente esto parte también en el sentido de que los profesores de academia cobramos por dictado no cobramos por material entonces hacer un material adicional es trabajoso no es fácil y entonces a veces las academias como quien dice se soplan el material y agarran sus bancos y que cogen ponen cogen ponen cogen ponen y a lo mejor una vez no una que me me dijo vamos a pagar material y ya va de acá mandame 40 preguntas de hebreos si usualmente hay dos preguntas de examen de admisión de hebreos te puedo poner que no una se parte de 10 preguntas 15 20 preguntas pero ya hacer 40 sería que redundar voltear la información de la vuelta hacer la misma pregunta pues me decía no ya en un examen pregúntale no este el primer patrón que hebreo es ponle dos puntos Moisés y otra ponle Moisés es no y lo peor a los chicos le toman sus opiniones así y fallan si fallan en serio la mayoría entonces ¿qué pasa? a veces hay preguntas absurdas y el chico que no tiene preparación ve esa pregunta la encuentro en esa academia y piensa que es recontra relevante pues es material dice ya cuenta una vez preguntaron por ejemplo ¿cuántos periodos tiene mesopotamia? en la clase 3, 4, 5, 6 esa pregunta es absurda ¿por qué? porque no todas las personas que te enseñan te verifican mesopotamia y cosas de una misma forma por ejemplo yo puedo responder 1, 2, 3, 4, 5, 6 yo conseguí esto ¿como qué? como un 1, 2, 3, 4 nada más es una pregunta propia ¿de qué? de academia que no tenia donde es un examen de misión y que el chico tiene que aprender que gozar a diferenciar ¿cómo? con la práctica pues hay que tener cuenta con la práctica ¿te das cuenta? hoy llame con una pregunta que decía ¿en qué río se encuentra la dama de cabo? yo le dije no sé le digo profe ¿cómo que? está rameando profe es que no sé le digo ¿qué? ¿qué es que te digo? te mientas la dama de cabo ¿qué? le digo o sea yo te entiendo que la dama de cabo fue estudiada por Regulo Franco en la huaca el complejo brujo le digo que su hallazgo conjuntamente con el hallazgo de Walter Alves que recipan le digo evidencian el trabajo de ofemería ¿qué cosa? moche lo que implica una definición de clases sociales debido a que a los lujos que llevan lo que políticamente explica la siguiente eso se le digo ¿en qué río se le digo la internet le digo ¿qué? y la fibra le digo ¿tienes historias? o sea pues es la trascendencia y conocer de lo de qué río está ahora ¿quieres saber un poquito más la ubicación muy chica le digo está en tres valles mochichicabi viru le digo ¿no? y esos ríos correctos tienen poco calor porque son costeños le digo entonces la escasez de lluvias ¿qué pasa? que la ingeniería o el cacanal cumbre mayo la cumbre le digo cumbre mayo chavien la cumbre mochica le digo eso te puedo explicar le digo ¿qué? por no contar ese datito le digo ¿el río qué? ¿son mal profe le digo? no pues te voy a ver en google me dice se tiene que diferenciar eso hay chicos que piensan porque después no te responde un datito le digo mal profe dice es así pues ¿ya? bueno ven para acá siguiente yo gracias siguiente 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 leo 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 no hayas ¿cómo sería acá? ¿no es el gráfico? si ¿está bien? si si sigue lo máximo es el sap preinástico me embarga de mozón de imparata sigue chiquita muy bien ¿sabes en el puse parata? sigue me enfita sin una crisis llamada ¿qué? intermedio la capital ¿se lleva a dónde? a tegas ¿qué viene? ¿cuál te evita hoy? ¿te va? no pero es que chiquita me enfita te evita a tegas y otra vez son qué un intermedio ¿sabes? ¿quién es el primero? ¿qué es esto? c la capital se lleva a tebas ¿qué viene? el segundo te va ¿no? o el otro te va ¿entendiste? ya está vamos al otro lado nos deberíamos pasar ¿por cuántas pasas? tres muy bien tres excelente uno patriarcas dos jueces jueces tres rey los cenizos los cenizos pasan botes de tapas te lo dije a ver a los cenizos académicamente enfermos habla habla pez enfermo sidón tranquilo encasado y los perros pasan botes de tapas reino medio el imperio verso profesor pero mi mis de colegio me dijo que los miedos y los perros eran lo mismo esta foto eso te lo dijo para evitar explicarte por qué las guerras médicas si son más médicas si son contra las persas no son lo mismo lo puedes explicar ¿ya? te he presentado la información nada más ¿ya? ese fue el introductorio dos introductorio tres ¿ves? vamos a hacer calentado una clase en un semestral se renuncia a estos unos cuantos claro porque en un semestral ves Mesopotamia y Egipto juntos ¿correcto? ahora claro si vienen en Panerlandia no y son maos ok ahí hacen en la historia o mi niación prehistoria Egipto Mesopotamia China India son maos a ver escúchame este yo te pregunto ¿quién es el más bravo de los neovilónicos? la buco la buco la buco los asilios asurbanipal famuravis famuravis ¿tengan asumir o sargón? no, no, no ¿un amun? ah, un amun salgón acá hay un sargón no hay penfermo si acá no hay unidad política ahí estoy asestado y se acabó la clase porque las preguntas de esa revisión están en función a eso ¿qué han preguntado? ¿quién mandó a construir los jardines colgantes? no 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 ¿de qué periodo es? no y empiezan a jugar contigo claro, o sea empiezan a jugar con la información pues naucosor corresponde al periodo no no ¿dás cuenta? máxima la cultura del niño babilónico no los jardines colgantes ¿dás cuenta? tienen los cuerpos asurba alcanzó que la máxima expansión ¿qué es? territorial ¿la primera qué? ¿biblio? teca la primera biblioteca fue hecha durante periodo de donde el periodo si les alcanza la máxima expansión territorial ¿dás cuenta? el judio jamurálico corresponde al periodo ¿dás cuenta? ¿ya? el primer imperio de la historia ¿dás cuenta? ya como te repito o sea mientras la pregunta venga de ese tenor de ese bebé o sea feliz de ese bebé dato ¿no? pero ¿qué pasaría si una pregunta que dice más o menos así ¿no? explique usted la justificación política del código amurálico? ¡ah! es otra cosa porque tiene que primero saber que es un código segundo ver las razones políticas de amurálico ¿qué cosa? para ser ¿qué? por el código por el subjetivo ¿ya? eso es el nivel ¿qué? de explicación entonces obviamente al menos en mi clase yo trato de llegar a ese nivel de explicación pero para poder llegar a ese nivel de explicación el chico debe conocer quién es el samurabi claro porque siempre se explica ah sí es que el samurabi es un código pa 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 y el chulo no sabe quién es el samurabi y es que están hablando ¿qué? por eso a mis alumnos ¿no? y también a los que están en el grupo les cuente ya qué cosa leer las separatas y resumirlas ¿para qué? para que identifiquen la información porque ese gran problema los chicos piensan que con la clase de profesor es suficiente pero no es suficiente porque la memoria es frágil muestra de ello la vez pasada tomé preguntitas a nivel de la presencia de los temas que ya vimos y murieron ¿te acuerdas? ¿ya? bueno a ver también y si directamente también murieron también les preguntaron profesor nivel sellaín nivel sellaín me dijeron les pregunté básico y colapsaron ¡no! ese nivel historiador me dijeron y cuando les puse una pregunta nivel sellaín profe no lo aborre que me dijeron a ver chupis igualito acá tranquilo esto lo puedo desarrollar le voy a acá ¿quién está acá? amopsis mentotep keops menes no hay faraones ¿está bien o no? entonces escúchame acá papi en el prinástico hay aldea ¿cómo se llama? nomos y los jefes ¿cómo se llama? no marcas ¿en el periodo tiene que ir a capital o no? tienes ¿qué expresa? la unidad política primer unificador menes en Egipto Perhot es faraón unificador primer menes primer faraón unificador en el menfite están ¿quién? las pirámides las conocidas que objecen miselinos una pregunta clásica ¿quién construye las pirámides? la gente chusma la gente muy correcta responde esclavos no son los campesinos tributarios que eran explotados por la tributación por servicios claro ahora si yo le pregunto a un alumno eso y profe yo sé profe yo sé bacán sabrás porque yo te dije porque yo voy a gastar pero si te pregunto ¿cómo se maneja la tributación por servicios? haz otra cosa ¿está cuento? una cosa es recibir la información memorizada y otra cosa entenderla una pregunta fácil las pirámides expresan ¿qué cosa? el porno del faraón pero ¿qué hombres que hacen miselinos? son pirámides grandes medianas y pequeñas ¿qué empresa eso? el delitalieto del porno del faraón hoy una pregunta ¿acá quién gobernaba? nadie ¿seguro? él no marca gobernaba las aldeas pero luego ¿quién goberna? los faraones o sea los faraones le quitan la chamba ¿a quién? a los marcas eso es lo que genera una contradicción por el pop aprovechando directamente los faraones ¿qué vienen? el intermedio la pregunta es en esa marca del año pasado ¿te das cuenta? esa pregunta es un dato ¿qué es la pregunta? el incremento o el poder de los gobernantes y el chibolo alucinó incremento o el poder de los gobernantes automáticamente pensó ¿en qué? ¿en fara? faraones pero no pues porque en el imperio antiguo los faraones no incrementan su poder se debilitan y los chiboles respondieron cualquier cosa ¿por qué? porque entendieron mal la pregunta porque ya no hay un dato de análisis ¿te das cuenta? ¿se refiere a quién? a los dos marcas ¿qué genera eso? el primer inter intermedio pregunta a nivel ¿qué es el marcado? 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 o sea al colocarte en la pizarra según unificador es una inquieta silenciosa ya deberían estar ¿qué? asumidas pero no es suficiente hay que editarle al niño porque si no se olvida luego invalen a los ixos segunda crisis ¿cómo se ve eso? segundo intermedio entonces un faraón llamado oye no me interesa el nombre ¿correcto? expulsa a quién? a los ixos ¿acaba con qué? con el segundo intermedio ¿lleva la capital a dónde? a tebas e inicia ¿qué? el neotebano ¿cómo se llama? amoxis ¿qué es? el tresonificador ¿entendiste? esta recontra sencillo esta recontra sencillo ¿ya? ahora el neotebano es el imperio nuevo el tebano es el imperio medio tu imperio el neotebano es el imperio antiguo ¿correcto? ¿por qué creen que es nuevo? acogeo todo lo que sube baja luego ¿qué viene? la deca la deca de ese y en la deca de ese ¿invalen qué? los asirios luego ¿qué? las perzas luego ¿qué? macedonia luego ¿quién? roma eso que es dominación extranjera fin de quita ¿vale? ¿quiénes son los principales más cargas? Moisés Abraham Isaac Jacob Moisés ¿quiénes son los principales jueces? que yo yo te ¿quiénes son los principales Débora? ¿el más conocido? Sansón Samuel Reyes Saúl David Salomón Jeroboam Román ¿quién del sisma? ¿quién es el máximo José Felicia? ¿quién es el máximo José Felicia? ¿quién es el máximo lo último ¿quién es? ¿quién es? cartado pues despido por ejemplo roma en las guerras ¿qué? púnicas según decenas de misión máximo aporte alfabeto fonético 22 signos 6 veces donde es amargo y del medos ¿quiénes son los principales? Cersales Astiajes los más importantes antes Deyoses Fraortes Arbaces Cerses Sino Cambices Darío Jerjes Arbajerjes Darío Tercero Lo que pasa niño escúchame es que equivocadamente el alumno piensa que las culturas van una después de otra de manera continua y no sé si se interrelacionan por ejemplo cuando trabajas Mesopotamia y trabajas Perío Sirio dices que Azubodípa conquiste Egipto cuando trabajas Egipto dices que Egipto es conquistada ¿por quién? por Azubodípa ¿entiendes? cuando trabajas Mesopotamia dices que Nabucodosor tomó presioneros a qué a los judíos correcto y yo voy a Babilonia cuando trabajas heredos ¿qué dices? que Babilonia fue eliminada ¿por qué? por Nabucodosor cuando trabajas correcto persas dices que Darío primero hizo qué las guerras médicas cuando trabajas correcto Grecia dices que Atenas invadía ¿por qué? por Darío la primera guerra médica por eso es que los profesores en un semestral no hacen qué hebreos finizos persas porque al trabajar cercano al oriente y occidente indirectamente que en la explicación ya se ve ¿entendero? ya se no me invitas ah bueno ya te digo soy profe no más ahora sí niños acabó el calentamiento ahora vas a voltearte y vas a leer porque decimos que ya acabas en eso también si la hora de leer no me voy a 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 leer Gracias. 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 Lo que pasa es que las ferias entran en un auge, correcto, con la crisis del feudalismo. Feria es un mercado temporal, nada más. El comercio no se elimina en la actividad media. Hay un comercio en la actividad media. Un error común es pensar que porque el trabajo en la tierra se elimina el comercio. Y eso es absurdo. No se elimina, se restringe. Por lo tanto, hay ferias en la actividad media y llegan a su acogido a la crisis del feudalismo y las ferias más famosas le hacen el de Champagne. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Asiria. que también es el nombre de qué? del dios de la guerra. Asiria. Correcto. Asiria. Y justamente estos pueblos cuando ejerce una hegemonía va a dar el nombre de qué cosa? al periodo. Cuando ocurren los sumerios, qué difícil, periodo sumerio. Cuando son conquistados por los acavios, periodo qué? Acavios. Acavios. Hay un pequeño detalle, ¿no? En los libros no hablan del medio sumerio. De frente se pasa, ¿qué? Al periodo babi-lónico. Entonces, el alumno, siguiendo la analogía, Montgomery, piensa a él, ¿no? Como los acavios conquistaron a los sumerios, entonces los babi-lonios conquistan a los acavios. No es así. No es el proceso. Los acavios son invadidos por qué? Por los gurios. Y entonces, eso permite el renacimiento de qué? De sumerios. Y viene, ¿qué cosa? El neo sumerio. Que luego se repaidó, ¿por qué? Por los elamitas y amoritas. Y los amoritas fundan Babilonia. Y viene el periodo babi-lonico o amorreo, justamente por eso. Sí. Oye, ¿ya leíste? No fastidio. Vamos a vivir todo, ¿ah? Ya. Correcto. Mueren Amorabium y ¿quiénes se impaden? Los hititas, casitas y mitanis. Entonces, acá hay un periodo llamado, ¿qué cosa? Asirio. Y el chivolo piensa, ¿correcto? Que los asidos invaden qué? Babilonia. Y no es así. Sino que los hititas invaden Babilonia. Los casitas invaden Babilonia. Y los mitanis, ¿correcto? Invaden la Alta Mesopotamia. O sea, invaden a qué? A los asirios. O sea, para que surja el Imperio Asirio, debieron librarse de qué? De los mitanis. Lo hacen con Masurubalit. ¿Correcto? Lo que pasa es que el más conocido es los Sargonias. Sargón, Senaperib, Asacadón y Asumaní. Pero no son los únicos. ¿Correcto? Luego, este Imperio Asirio cae por una alianza entre ¿quién? Medos y Babilonios. Babilonia recupera el poder. ¿Qué vende? El Neo. Babi. Babilonia. Tranquilo, tranquilo. Estoy pintando la historia. Nada más. Vamos a comenzar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces ya sabes que es alta Mesopotamia. 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 Ya sabes quiénes son los pueblos. Ya sabes quiénes son los ríos. Una chiquita me dice. Profesor, me falta un río. No es que me falta un río. Si has encontrado en un libro el río Chapirarat, significa que actualmente los ríos Tiris y Éufrates que antes desbordaban por separado, ahora lo hacen en un solo río, llamado Río de los Árabes. Es el Chapirarat que se invoca en el Golfo Verde. Entonces los ríos Tiris y Éufrates van de norte a sur. A diferencia del libro que va de sur a norte, se invoca en el Mediterráneo. A ver, entonces, se sobreentiende que los subéreos están en la Baja Mesopotamia. Subéreos. Ahí está. Baja Mesopotamia. Tan clarísimo. ¿Correcto? Dice, en la región de Samar, te dije, península del Sineal o región de qué? De Samar. ¿Correcto? Características. Lógicamente, es un centro originario y los centros originarios que desarrollan. La agricultura, sobre todo que cultivos. Cereales. Recuerda que en el cercano oriente se cultivan cereales. ¿Cuáles son? El trigo y la cebada. Mientras que en el cercano oriente se cultiva qué? El mijo. El mijo. Correcto. Y el arroz. ¿Qué es el mijo? La soja. O soya para la churpa. Correcto. Ya está. Muy bien. Seguimos. Políticamente, ¿qué forma? Ciudades-estados. ¿Qué es una ciudad-estados? Es una unidad administrativa independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el salón fuera Mesopotamia y cada uno de ustedes forma su estado, sería qué? Autónoma. Una con respecto a qué? A otra. Cada uno tiene qué? Su propia qué? Su propia ley. Su propio gobernante. Si tú te vas a internet y colocas, por ejemplo, gobernante de Lagash, un montón. De Ur. De Urú. Toda una lista. Entonces, a veces, preguntas como, el último rey de Babilonia es un poquito fastidioso. ¿Por qué? Porque hay gobernantes de Babilonia, pero en distintas etapas históricas. Así que ese punto de examenismo jamás te va a venir, pues. Esa pregunta es nivel pre. Nivel pre. Nivel pre. Se aprobado. Seguimos explicando. Ahora, lógicamente es una sociedad clasista. Porque a la vez de la agricultura, ya no existe, ¿qué cosa? La propiedad colectiva. Recordad que la agricultura, ¿qué genera? El excedente de producción. ¿Y eso qué genera? La propiedad privada. ¿Y eso qué genera? La diferencia de clases sociales. ¿Entendiste? Sí. Ya está. Correcto. ¿Me entendiste? Sí. Me voy a preguntar. ¿Qué cosas son fuerzas productivas? Fuerzas. Mano de obra. ¿Qué cosa es medio de producción? Herramientas. Las herramientas o lo que usas para poder producir. En el feudalismo, por ejemplo, la tierra era un medio de producción. Correcto. ¿Quién es su clase dominante? El que posee los medios de producción. Porque en el capitalismo, el medio de producción es la fábrica. ¿Se acuerdan? ¿Quién es clase dominante? La fuerza laboral. ¿Estamos ahí? Sí. Bacán. Ejemplo. Cuando la sociedad diga evoluciona, no todos van al mismo ritmo. Algunos conocen la agricultura y otros que no. Otros no. Estas sociedades que no conocen la agricultura son sociedades que gozan. No más. Que van en busca de qué? De alimentos. Estas sociedades se han sedentado porque ya producen alimentos. No vas a consumir todo lo que produces. Eso que sobran, ¿cómo se llama? Excedentes. Esta chusma no conoce propiedad privada. Así que cuando vea ese sobrante, ¿qué va a querer? Coger. Porque para ellos no hay propiedad privada, la propiedad colectiva, comunitaria. Ajá. A ti te ha costado trabajo generar ese excedente. Así que no vas a tener tricioso que en lo que tú has producido. Eso es lo que le diga de propiedad privada. ¿Entiendes? Sí. Aparecen los conflictos sociales entre los productores y los no productores. Pero estos no productores tienen que alimentarse. Y tú estás cansado de trabajar. Así que haces que trabajen cosas. Para ti, el dueño del excedente productivo se convierte en un escalón más que aquel que trabaja para él. Nominante. Nominante. ¿Entendiste? Bacán. Pero toda esta chusma no va a aceptar. Algunos aceptarán eso. Otros qué? Pelearán. Otros qué? Robarán. Claro. Es imposible que en la comunidad primitiva aparezca el concepto de robo, pues. Si es de naturaleza todo. En cambio, cuando aparece el excedente y te apropias algo que no es tuyo. ¿Cómo hacen eso? No. Y eso está tipificado como delito o no. Sí. Claro. Pero cuando hayan leyes. Mira todo lo que aparece con la revolución neolítica. Aparece la escritura jurídica. Lo establecen leyes. Aparentemente para evitar el conflicto. Pero en el fondo, ¿qué cosa es? Asegurar que la clase dominante se quede con la propiedad privada. Asegurando la diferencia de clases sociales. ¿Entendiste? Ahora la pregunta del millón es. ¿Y cómo diablos hace ese sector? ¿Para qué hace con el excedente? Mecanismo de ecuación. El primero que suelto es la religión. Pero no vas a creer en el cuento de que este patapé conversaba con los dioses. No. Este patapé es un especialista. Es un astrónomo. Es alguien que conoce el ciclo de las estaciones. ¿Sabe cuándo llueve? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se quiera? ¿Cuándo se desborra el río? ¿Cuándo no? Pero ese conocimiento no lo tienen todos. Entonces él se dirige, ¿cómo qué? ¿El sacer? Con todos. ¿El conversa con quién? Con los dioses. Si no quieres que tu cosecha salga mal, trae tu ofrenda a causa. ¿Para hacerlo a quién? A los dioses. Pásenle el procedente. El dominante. El dueño. Sería siempre productivo. Es la dominada. Los que trabajan para él. Ahora, lógicamente este pata no puede vivir con la chusma. Claro. Este pata tiene que vivir en un lugar, ¿qué cosa? Especial. Porque él es especial, pues. Si vive con la chusma, deja de ser especial, pues. Por eso vive. En el templo. Por eso aparecen los sigurals. Ahora, ¿entiendes por qué Chavin, que es estado teocrático, hacia un templo? ¿Cómo se llama? Chavin de Huantar. ¿Centro de qué? De pereinación. Para rezarle, ¿qué? A los dioses. Para darle, ¿qué? La ofrenda. ¿Estás entendiendo? Sí. Acá. Correcto. Entonces, en el Sopotamia, este templo, ¿cómo se llama? Sigurath. Sigurath. Entonces, a partir de acá, tienes un análisis estructural sobre el perfil actual del estado. Trofe, ¿me entendí esa parte? Bueno. Es que, no sé si alguna vez te habrás escuchado la idea de que, por las puras voy a elegir candidato. Todos prometen, prometen, nunca cumplen. Ya estoy cansado de elegir un gobernante. Voy a votar por el que robe menos. ¿Has escuchado o no? Nada. Es el famoso electorado, perdón, electorado peruano, ¿sí o no? Que, año tras año, pierde, que deliría su clase política, y ya, pues ya no quieren ni votar, ya, pero no te das cuenta, ¿no? No. Te voy a dar una anécdota bien chiquita, nada más. Al porque para la que estamos a Purima. Y con lo que te voy a explicar, vas a entender las relaciones de poder, y te vas a servir para entender Grecia, para entender República, para entender cualquier estado dominante, ¿correcto? Escúchame. Estaba yo allá en Viemariano City, ¿correcto? En mi pueblo, ¿ya? Estaba obteniendo mi negocio, ¿correcto? Mi billar, ¿ya? Y como siempre estaba yo, calato, ¿no? Entonces, calato en Chor y Sipolo. Así me refiero con calato, ¿ya? Entonces, este, llega un tipo a tomar su chela, ¿estoy bien? Frente de chela, todo, ¿no? Este, flaco, este, tocherita, me dice, ¿cómo no me diste? Le digo, ¿no? Tu boche las causas, ¿ya? Y en eso empiezas a conversar sobre política. La clásica pecausa, cuando chupas, primero ves el pobrecito que nadie te quiso de pequeño, ¿sí o no? Si, mi mamá no me quería, pero yo estudié, yo ahora tengo plata. Se han ganado su billetera y les enseñan su plata, ¿sí o no? Claro. Esa es una fase del borracho, ¿qué son? No le digas, ¿qué son? Si, si, te voy a chupo conmigo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le digas, ¿sí o no? No le digas, ¿sí o no? Hasta que llega la fase del sufrido pe amoroso, ¿sí o no? No le digas, ¿no? Pero ¿por qué me dejó, maldita? Yo la quería, ¿sí o no? No le digas, ¿sí o no? No le digas, ¿no? Y ya cuando ya era fácil, ya de mamado ya es cuando era política, ¿no? No, que sí, que por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo, por el pueblo. Y en esa fase, ¿no? Entonces este señor había llegado a esa fase, en la fase de política, ¿no? Y en eso había dicho un par de cosas interesantes. Entonces yo hablé y me acerqué y correspetó y le dije, ya cuando iba por la caja y media, ¿no? Más disculpe, ¿le puedo preguntar algo? Le dije, oye, ¿pa' qué le dije, oye? Se me chorrió. ¿Qué? ¿Tú vas a preguntarme a mí? Le dice, no, le digo, si se puede, si no, no hay problema, yo sigo haciendo mis cosas, más no hay problema, le digo, ¿no? Ay, me empacamos cosas, me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Me dice, la verdad, no, ni me interesa, le digo, etc. Pero, si incomodo con la pregunta, le digo, ahí normal es que no quiero problemas, le digo, si estoy tomando, yo voy a hacer mis cosas, le digo, ¿no? Lo que pasa es el prejuicio, ¿no? Chiquillo, sin polo, en un billar, en la noche. ¿Qué es lo primero que puedes pensar? Bagatelipe, fumón, ¿no? Yo no voy con mi cartel diciendo, soy historiador, profesor, antropólogo, no voy a decir, ¿no? Hay a los que me conocen, los que no me conocen, no me conocen, pues es normal, me voy a estar diciendo cada rato que soy, ¿no? Usted, cuando el pata se puso así de atorrande, le dije, bueno, señor, le digo, lo único que quería preguntarle nada más era, le digo, que me parecen muy buenas las ideas que usted tiene de hacer un gobierno por el polling para el pueblo. Pero un pequeño detalle, le digo, ¿cómo piensa usted hacer eso? Le digo, porque para poder competir en campaña necesitas una maquinaria publicitaria, y esa maquinaria publicitaria cuesta. Y si usted tuviera el dinero para poder pagar esa campaña publicitaria, no sería del pueblo, pues. Porque el pueblo no tiene los medios necesarios para, ¿qué cosas? Tener esa infraestructura, le digo, ¿correcto? El pata agarró, me quedé mirando. Digo, ah, bueno, no me entendió, le digo, entonces en todo caso le preguntaría a usted ¿cuál es el papel del Estado en sus orígenes? Le digo, el pata agarra y asaba. Y eso que tiene que ver, me dice, ¿cómo que tiene que ver? Usted quiere transformar el Estado, le digo, pero para transformar el Estado debe saber cuál es su papel principal a lo largo de su historia y por qué es como es, le digo, porque si no sabes cómo es, por qué funciona así, no lo puedes cambiar, le digo. Bueno, bajamos el nivel entonces, le digo, ¿no? Dígame usted, le digo, Dígame usted, le digo, este, ¿cómo resuelve la polémica llamariete que le digo? ¿Ah? Me dice, ¿sabes quién sabe ese que es Mariátegui? Le digo, ¿no? Mocoso, claro que sé, me dice, yo soy político, me dice P. Y como político, dígame su respuesta, ¿cómo resuelve la polémica? Porque usted, yo sepa, no hay resultado todavía, le digo. Lo que pasa es que, para Mariátegui, la clase explota es el campesino. Y es el campesino que, según Mariátegui, debe dirigir la revolución del cambio social. Pero mi causa, Aya, le dice que este campesino no tiene el poder de organización, ni capacidad de instrucción para poder dirigir el cambio. Así que la clase media debe dirigir la transformación. A lo cual, a lo cual, a lo cual, correcto, Mariátegui le responde y le dice, ¿pero dónde queda la conciencia de clase? Porque al final esta clase intelectual, al no ser pobre, nunca va a beneficiar a un sector social al cual no corresponde. Esa es la famosa discusión, Aya, Mariátegui. O sea, en castellano, si yo tengo dinero, ¿me voy a preocupar solo por qué? Por mí y por los míos, no por el pueblo. Y si yo soy del pueblo, no tengo el nivel educativo necesario, ni administrativo para controlar y manejar, ¿a qué? El Estado. Y si lo tuviera, el apoyo que voy a tener yo al meter dinero, la gente que va a decir, ah, este espacio ha salido con qué? Con los empresarios. Se genera este problema. Entonces, conclusión. El Estado, escúchame con atención, desde sus orígenes, nace para garantizar el poder de la clase iluminante. El Estado, desde sus orígenes, nace para crear mecanismos de coacción, religión, leyes y gestos, que mantenga la diferencia de clases sociales. Esa es la razón de por qué nuestros gobernantes no han podido hacer absolutamente nada para eliminar la pobreza en el país. Porque somos una sociedad clasista, donde la clase dominante busca quedarse en el poder y vivir de la diferencia de clases sociales. Si buscaran la igualdad, no serían dominantes, pues. Ese es el papel del Estado. ¿Me entiendes? Ahora entiendes de un mejor panorama por qué todos los políticos que llegan al poder hablan para poder llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, ¿qué? Te hagan la espalda. ¿Entiendes? En el discurso son revolucionarios. Transformar. Cambian todo. A la hora no lo hacen. Algunas veces porque no quieren y otras también porque no pueden. Porque detrás de eso todavía una estructura económica mucho mayor todavía. Pero que ahorita todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver con la República más adelante. ¿Correcto? Ya está. Una niña de segundo año en colegio, cuando escuchó esto, me hizo una pregunta tan bonita que yo le puse 20 por todo el mes. La gente me reclamó y me dijo que por qué le pongo 20 si no ha respondido nada. Me ha preguntado. Y yo le reclamé a los chicos y le dije, para preguntar hay que pensar también. Claro. No es una pregunta por preguntar. Ella ha estructurado una idea para poder preguntar. Y se cree un poco interesante. Ella me dijo así. Profesor. Si usted explica que desde el origen del Estado se mantiene la diferencia de clases sociales y el pueblo de la clase dominante, entonces mi pregunta es, ¿qué hay que hacer con el Estado actual? Porque estamos esperanzados en que un gobernante llegue y transforme todo. Pero bajo lo que usted me dice, eso no va a pasar. No. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Me dice. O en todo caso, ya sé cuál es, pero ¿cómo cambiarlo? Me dice. ¿Qué hay que hacer? Y yo le respondí de la siguiente manera. Le dije que esa pregunta era muy interesante, muy compleja y la respuesta ella la puede encontrar en función al pensamiento de quien la responde. ¿Por qué? Porque si yo tengo tendencia anarquista, le voy a decir que la solución es eliminar el Estado. Cualquier forma de poder. Si yo soy socialista, le voy a decir que hay que cambiar el Estado burgués por un Estado proletario. Porque solamente el obrero en el poder buscará qué? El beneficio de los suyos. Si yo soy burgués, le voy a decir que el Estado burgués es la única manera, aliado por el capitalismo, de generar riqueza y eliminar poco a poco las brechas sociales. ¿Se entendió? Sí. Seguimos. Entonces, ya te expliqué las características económicas, políticas y sociales, correcto, de los sumerios. Ahora, ¿cuáles son las principales ciudades-estado? De todas esas ciudades, solamente me interesan que recuerdes dos. Son las más importantes en ese periodo. Sobre todo Uru, donde aparece la escritura cuneiforme de 1334 años antes de Cristo. Ya. Seguimos. 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 Entonces, con lo que te he explicado, creo que ya queda clarísimo, ¿no? Que la clase gobernante, en su media, ¿quiénes son? Los sacerdotes, que reciben un nombre técnico llamado, ¿qué? Pateshi. En o en sí, correcto. Más adelante, estas ciudades-estados pelean entre sí por el control del agua. Entonces, aparece el lugar, que es el jefe militar, ¿correcto? Ahora, lo que está abajo, escúchame, de cultura, tú tienes que aprender a derivar y deducir la información. El chivó lo pre, agarra un texto y le mete su rayado a todo. Y después, ¿cómo practica? Este, memoria. Ingeniería de la prueba y matemática. Ingeniería de la prueba y matemática. Ingeniería de la prueba y matemática. El nilo deja bien chévere, bien bajita, bien pulenta, todo fangoso, para simplemente recoger los productos, nada más. En cambio, el gil y el flote son impredecibles. Su régimen es irregular y eso obliga a que los sumeros inventen, ¿qué? La ingeniería hidráulica, para desarrollar canales de violación, diques, represas. Como estás en el desierto, las violaciones casas. Hay que tener reservorios. Sí, sí. ¿Entendieron? Sí. Ya, bacán. Sigo. El siguiente punto dice, rueda. Fácil. Con la rueda, muchos productos pesados lo pueden llevar más rápido y más qué? Más lejos. ¿Qué favorece? El co-mercio y el transporte de productos. ¿Entendiste? Sí. Bacán. Sigo. Luego dice, matemático. Lógico. ¿Cómo puedo hacer yo obras de ingeniería si no conozco qué? Matemática. Claro. Sobre todo destacan en la aritmética, creando los sistemas de numeración decimal, duodecimal y sexagesimal. ¿Correcto? De todos ellos, el más usado fue el sexa, en base de 360 grados. ¿De ahí sale qué cosa? La división del tiempo. La Tierra gira a 360 grados en 24 horas, 24 horas, y qué sale? Cada un horario, ¿cuánto vale? 15 grados. Y es una pregunta ridícula que la FIA, nivel San Marcos. Si la Tierra gira a 60 grados, ¿cuántas horas han pasado? Cuatro. ¿Entienden eso de los dibujos? Sí, está bien. ¿Entienden, no? Por lo tanto, esa es la división del tiempo. Ojo, animal, no inventan el reloj. Divinen el tiempo, porque no es lo mismo. ¿Ya? Sí. Sí. Seguimos. Destacan en astronomía. ¿Correcto? ¿Qué es la astronomía? El estudio de las leyes de los astros. Esa es la astronomía. No lo confundas con la astrología, que es el estudio del futuro de las mismas según la posición de los astros. O sea, el destino. ¿Correcto? Ellos inventan ambos. La astronomía, y de ahí sale la astrología, o sea, el famoso horóscopo. El zodíaco, pues. ¿Correcto? Ahora, es muy fácil de entender de por qué es la astronomía. Necesitas conocer los cambios climáticos para saber cuándo cosechar y cuándo sembrar. Ahora, ¿entiendes por qué las líneas de Nazca, según Maria Reich, qué cosas son? Calendario frícola. ¿Entiendes? Para acá. ¿El primer calendario fue lunar o solar? Lunar. Lunar. Y si te preguntan, ¿quién te hizo el primer calendario solar? Al Egipto. No lo olvides. Ya, Egipto es el primer calendario solar. Pero el primer calendario es de Mesopotamia, de tipo lunar. No lo olvides. ¿Correcto? Seguimos explicando. ¿Correcto? El ladrillo para hacer sus construcciones llamadas, ¿qué? Sigurat. A nivel etimológico, Sigurat significa montaña sagrada. ¿Correcto? Montaña sagrada. ¿Cuáles son las cuatro funciones del Sigurat? A nivel económico, almacén. Guarda, exente producción. A nivel político, centros de poder, ahí están los sacerdotes. A nivel social, vivienda y la nobleza. Y a nivel cultural, son observatorios astronómicos para conocer los cambios climáticos. Y a nivel religioso, son templos. ¿Estás ahí? Sí. Acá. Correcto. Seguimos entonces. Nos quedó. Dime, gordo. Dime. Miércoles, ¿a qué hora? Libre. ¿Por qué, Chelo? ¿Qué pasó? No. 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 Ya está. Escúchame. Una preguntita... ¿La astrología es una forma de dominación ideológica? Sí, la religión. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda que ese campesino, que va a dar gran parte de su cosecha al sacerdote, en algún momento se puede revelar. Y una manera de controlarlo es decirle que cosa, que los dioses han decidido que cosa. Su destino. Su destino. ¿A través de qué? El horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? Tu destino funciona a quién? A los astros. Y me supongo también a nosotros que son dioses. Por lo tanto, si te opones a eso, no te opones ante el gobernante. ¿No te opones a qué? Ante los dioses. Y de esa manera aseguras el control de la costadora. ¿Entiendes? Te pregunto, el horóscopo en la actualidad, ¿sigue siendo un mecanismo de dominación? No. Sí. Lo que pasa es que en la actualidad los mecanismos de dominación son imperceptibles. La gente no se da cuenta que es dominada. Es sutil. Pero poco a poco, si tú te pones a analizar, si hay un mecanismo de control. Lo que te voy a decir va a parecer estúpido. Pero si me dejas explicarlo, te das cuenta que lo tiene en toda la razón del mundo. La novela. La novela es un mecanismo de coacción. ¿Y identificación? Eh, problema X. Novela brasileña, en vez de entrar, lo que sea. La chica pobrecita, la abandonada, impadre, sufre mucho. Conoce al galán de la novela. Al rico multimillonario. Si y él, se fija en ella. Se enamora. Superan obstáculos. Pero al final, viene la mala, que es la novia porque es comprometida. Al final, ella deja correcto a ese amor prohibido porque tiene enamorado. Tiene que tener tránsito, ¿no? Si no acaba rápido, ¿qué sí o no? Y al final de escucho, si también no tiene tres capítulos, ¿correcto? Él deja su prometida todo porque, por amor. Y se casan y son felices para sí. Entonces, ¿y de qué manera eso puede dominar a la profesión de manera ideológica? Muy simple. Mujer estúpida, no estudies, ¿correcto? No estudies, ponte todo el día en el gimnasio, ponte bonita, para un marido que hay un buen cuerpo, ¿correcto? Y te pueda, ¿qué? Dar lo que tú quieres y te esfuerzo. Eso es el mensaje. Profesor, pero yo creía en el amor. Y pensé que iba a matar mi trícita así. No seas copúes, no existe. No le digas, pobrecita. El hombre te va a usar mientras pueda usarte. Cuando se casó de ti, cambia a otra mujer. Así es simple, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué enfermo? Profesor, ¿y en cuanto al horóscopo? Es exactamente lo mismo. Hay gente que está pendiente de lo que ocurra, qué cosa. En su horóscopo. Y al final la idea, qué cosa es, no hagas nada. No hagas nada. Los astros decían qué cosa. Por ti. No transformas nada. Esperas que las cosas sucedan. ¿Entiendes? Sí. Incluso en el capitalismo, ahora esta dominación se ha sofisticado. Claro. Porque ahora te dicen, estás mal en el amor. Llama a Yoshi. Y así la gente cojo, apaga, 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 ahí para saber cómo le van el amor, etcétera, 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 etcétera. Bueno. Seguimos. El otro día colocaron un post interesante acerca del fútbol. No comenté porque cuando comento a veces, no es que me salga de contexto, sino que a veces no es lo mismo explicar que escribir. Y a veces las cosas se malinteres, afectan y se llevan a otro plano. Por ejemplo, ¿no? Un tipo X había dicho algo acerca del fútbol, ¿no? Que eran 11 personas que traían un instituto, un instituto, un balón, etcétera, etcétera. Y la gente discutía de que si eso es importante, que son los profesionales nada más, que son importantes, si los fútbol... Mira, el fútbol también es un mecanismo de movilización biológica. Es la expresión del capitalismo llevado al negocio, que es el fútbol. ¿De dónde diablos crees que sale la plata para los futbolistas? ¿De los que no están los hinchas? ¿De las entradas y las que meten que compran? Ahora, esto no es esta discusión sobre la calidad del futbolista. O sea, obviamente que él tiene un don. Obviamente tiene una habilidad. No es lo mismo jugar, pues, en los cinco olvidados de tu barrio, correcto, que jugar con una Champions League con el Bayern Múnich, a pesar que perdió otra jueza. Hay gente que le da con Pablo a Pizarro y me parece estúpido porque... O sea, oye, si el mejor entrenador del mundo te llaman para que le solucione ese problema, se puede 20 minutos, o sea, por algo es, pues, ¿no? Si lo contrata el mejor equipo del mundo, no ha sido de pena, pues, ¿no? No, que es la envidia, mala leche, la gente que no reconoce los logros de alguien, pues. Que en la selección no fue bien, ese es otro tema, pues. Gente que hizo nada de chiripe en la línea, mete gol. Dios, ¿por qué no mete gol en la línea? He hecho esta gol de taco todavía. Si en Alemania lo quieren... Es como la idiosincrasia, ¿no? Bueno, las personas que hacen las cosas bien, acá le buscamos el anticuerpo de manera inmediata. Yo recuerdo dos temas puntuales para que veas la diferencia y cultura que existe, ¿eh? Bremen-Bayern, un partido. Pizarro se alcanzó a hacer goles hasta por las pulgas en el Bremen contra el Chiquillo. Al medio tiempo, el Pizarro le metió dos goles al Bremen. Bremen estaba perdiendo, estaba jugando a la cancha el Bremen. Y en el medio tiempo se paró todo el estadio del Bremen a aplaudir a Pizarro. No por los goles solamente, sino ¿por qué? Por todo el trabajo realizado en los años pasados. Si eso hubiera pasado acá. Si un jugador de la U se hubiera hecho alianza, o viceversa, lo estuvieran puteando a mitad de tiempo acá. Es la verdad, pues. Es la verdad. Acá nos prohíben tener un estadio de cosas. Banderolas por delincuencia, etc. En Alemania la gente toma su chela en el estadio de lo más normal con el compañero del equipo, ¿qué cosa? Rival al costado sin ningún problema. Es más, la mejor muestra de eso es que ayer le metieron cuatro al Bayern. Robben perdió la... Fue, le decía, ¿qué cosa? A los ganadores y se retiraron. Acá pasa eso. Estarían buscando la bronca, metiendo escupitajo, etc. Es la idiosincrasia. ¿Te acuerdas? Bueno, bueno. A ver, chukis. Seguimos, seguimos el claro. Escúchame acá. Y entonces la escritura ya quedó clara que es para el sistema de qué? De registro. En su momento se usó para qué? Para el cuento. ¿Correcto? El género que destaca en Mesopotamia es el género épico. Destaca la epopeya. ¿Correcto? Sobre todo la de Yigamesh, cuyo tema central es la búsqueda de la inmortalidad del alma. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo termina el periodo sumerio? Con la invasión de los acadios. Los acadios fueron de raza semita. ¿Correcto? Profe, ¿y los sumerios? No se sabe dónde fueron. A eso se le llama el problema sumerio. ¿Correcto? Algunos en la actualidad plantean hipótesis que vienen de la zona de Turinja. De Turamia, pero es una hipótesis nada más. ¿Ya? Es el último rey gobernante importante de los sumerios. Entonces forma el gran imperio acadio. Aplica los conceptos que te di. Un imperio es un estado, ¿qué cosa? Que somete, ¿qué? A otro. Por lo tanto, los acadios, al someter a la ciudad de Estados Sumerios, se convierten en un mapo estado. Como es la primera vez que ocurre eso, ¿cómo se llama? La formación del primer imperio. Entonces, ¿quién es el primer imperio de la historia? Sargón. Pregunta examen de salido San Marcos, año 2001, pregunta 116, clavea. Se cayó un cerebro. Después de Sargón, el antiguo, así le llaman para diferenciarlo de Sargón II, ¿correcto? Viene Rinuch, ¿correcto? Después de Rinuch, viene Narancín. De esos tres nombres, el que debes recordar más incluso que Sargón es Narancín. ¿Por qué, profesor? Narancín, nieto de Sargón, alcanzó el máximo apogeo acadio. ¿Correcto? A veces en la universidad te preguntan cosas sencillas que el chico por leer un poquito más, confunde. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Máximo apogeo acadio. ¿Todo el mundo? Sargón primero. No. Sargón funda el imperio. Pero si funda el inicio, no alcanza el apogeo. Lo alcanza Narancín. Incluso Narancín adopta un título. Se llama Señor de los Cuatro Vientos. O sea, de los cuatro puntos cardinales. ¿Qué demuestran qué? Su expansión. Su expansión. ¿Correcto? Los Gutis, que eran procedentes de las montañas del norte, invaden a los Acadios, destruyendo este imperio. ¿Y eso permite el renacimiento de quién? De los sumerios. Pregunta a nivel down. En el periodo Acadio, ¿hubo capital o no? Claro, a Gádia, pues. Pero, ¿eso qué expresa? Que la división política de las ciudades de Estados Sumerias se acabó con la unificación. Pero ahora que cae el imperio Acadio, otra vez se vuelve al régimen de qué? De las ciudades. Donde está Callanurú, sino que la ciudad de Urru, sobre todo la tercera dinastía de Urru, donde sale un goberna como Utuchengal, que me impulsa a quién, a los Gutis, yurnamu, que hace un código. ¿Cómo se llama el código? Código Urnamu. El código Urnamu, excelente. ¿Correcto? Ahora, profesor, pero a mí me dijeron que el código Hammurabi es el más antiguo. Bueno, lo que pasa es que el código Hammurabi es un código que se maneja a nivel de toda la Mesopotamia. En cambio, el código Urnamu es un código que se maneja a nivel de qué? De una ciudad. Urnamu. Es un código local. Es un código a nivel local. El código Hammurabi es un código a nivel nacional. ¿Correcto? Ya está. Luego llegan los elamitas y los amoritas. Los elamitas se van al este de Mesopotamia. ¿Correcto? Pero, si esto es actualmente Irak, más allá está ¿qué? Irán. Y entonces, acá va a estar el núcleo de lo que llamarás tú de poquicosa. El imperio persa. El imperio persa. ¿Correcto? Y entonces, ahí fundan Susa. Por fin, mi cacho. Ah, bueno. Lo que pasa es que Susa fue pregunta de examen a misión UNI. Malditos preguntaron, ¿cuáles son las tres capitales persas? Susa, Persépolis y Pasargad. ¿Y Susa fue fundada por qué? Por los elamitas. ¿Correcto? Los amoritas se quedan en Mesopotamia. Y van a usar de capital a una ciudad llamada Babilonia. ¿Y entonces qué tiene? El periodo Babilónico. Pero ten cuidado. Si te preguntan quién funda Babilonia, ese es Sargón. Ojo. Sargón, en la época de los Acadios, había fundado la ciudad de Babilonia. Si no, ¿quién no la hizo capital? ¿Hizo capital a quién? A Agade. Por eso se llama el periodo Acadio. Ahora que la capital es Babilonia, ¿qué viene? El periodo Babilónico o llamado Amorreo. En ese periodo Babilónico, el primer rey se llama Sumoabun. Pero el más importante es el sexto rey Amorreo. ¿Quién es? Hamurabi. Hamurabi, ya sé que tú sabes qué es un código. El código de Hamurabi. Pero antes de ver acerca el código de Hamurabi, primero debes recordar qué es un código. Un código es la recopilación de leyes de manera escrita. Eso es un código. ¿Correcto? Antes de Hamurabi, las leyes eran qué? Orales. Y se defendían de manera consuetudinaria. A los que va para derecho, el derecho consuetudinario es el derecho que se basa en la costumbre. ¿Correcto? Se basa en la costumbre. Por ejemplo, mami, ¿tú conoces lo que es el cordel? ¿Cómo te conoces el cordel? ¿Que tienes un trífugo? ¿Ella tú? Apea, no te hagas, apea. Pues es muy calzoma y pesona. Esa es la situación. Tu zapatilla, tu ropa y todo. ¿Ustedes quieren saber qué son los tenderos? Los que rompen los cordeles. ¿Correcto? Entonces, a veces llega, cuando tú vas a la cómica, haces una denuncia, agravada, y dices, causada no procede. Ah, la cómica se la pongo en el parque. Aburre, si o no. Te roban tu celular, ¿y qué dice el código penal? Si vale menos de 525 me robo. Lee el código penal y pesa enfermo. Hay un monto para que sea robo. O sea, si entran a tu casa y roban por menos del monto me robo. ¿Así es? ¿Ya? ¿Así es? Entonces, si te roban un chivolo de 14, yo me robo. Porque el menor de edad no comete delitos, comete faltas. Es el derecho básico. Es más, hace un tiempo pasó un caso criminal. Vi un chivolo que descorretó a una niña y le dio una maleta. Y no fue preso. Porque no es asesinato. Porque es menor de edad. Quien no comete delitos, comete faltas. Alguien va a dar un centro y está el derecho donde le puedan ayudar a ver qué problemas mentales tiene. Es un asesino de miércoles. Pero la verdad es cuesta cuenta. Pero así está donde está el rey. La cuesta. Y ni qué decir si te roban con una nueva armada. Si te roban con un cuchillo y le metes plomo, te vas preso tu causa. No hay defensa propia. Debes defenderte de la misma manera con que te atacan. O sea, tengo que buscar un cuchillo también para atacar a la imbécil ese. Imagínate. Si a tu casa llegan correcto y sacan un plomo. Profe, le disparas. No, te vas preso. Podrías que esperar que dispare primero. Esa es la defensa propia. No estoy bromeando. Pregúntale a tu profesita. Son leyes. Ya, imagínate. La gente cansada de estos patas que roban. ¿Vos son linchamientos? ¡Agárrenos malditos ya! Y la gente decía, acordar, cualquier basura que venga a robar, nadie que comisiera nada. Acá lo amarramos que los niños linchamos. ¿Qué se está aplicando? El derecho constitucionario que se basa en la costumbre no descrito. Entonces en Mesopotamia se aplicaba la ley del talión. O por ojo. Que equivocadamente la gente piensa que es igualdad. No sea el baboso. Si a Murabi se rey, ¿cómo va a ver igualdad? Si hay ley, ¿cómo va a ver igualdad? Si la ley busca mantener la diferencia de clases. Lo que pasa es que la gente no interpreta bien la ley. Cuando la ley dice ojo por ojo, diente por diente, se refiere a que la pena debe ser proporcional al delito. Se refiere a eso. Usted es un arquitecto. Usted construye una casa. Se derrumba la casa. En la casa está el hijo del propietario. Para el siglo XXI, él lo aprecia. Para el siglo XXI, él lo aprecia, ¿sí o no? En tiempo de Fombray, él no lo aprecia. Es más, no se le mata a él. Se le mata a su hijo. ¡Profe, pero el hijo no tiene nada que ver! Sí, pero la idea es esta. Tú no sabes, si a mí te meto multa, si te mando preso, tú no sabes el dolor que siente ese señor que ha perdido a su hijo. Vas a sentirlo tú. ¿Cómo? Perdiendo el túnel. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Eso es la ley! En tiempos de Jamulaga. La ley del talión. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, mi causa acá es un esclavo. Si le ocurre levantar la mano a su amo, yo lo moño. Se le corta el brazo. Pero si yo amo, levanto la mano al esclavo, no me la corto el brazo. Yo soy dominante, pago multa. Las leyes están en función al sector social, al sector social. Y eso no ha cambiado. Siga viendo. En la realidad. No, profesor, pero la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Dice. A ver, que se aplique el tema. Estás yendo con tu Maserati, perdón, con tu Lomorghini, correcto. El lado, dice. Lomorghini es el lado total, el cuerpo. Estás yendo de cero a cien en tres segundos, correcto. Le metes trescientos kilómetros por hora, te pasas luz roja. Ya, primero el tomo tiene que alcanzarte, ten. Si te alcanza, baja en más por esas ciencias que él quiere. Documentos, por favor. Saca la foto, apellido Fluca. Disculpe, señor, avance usted. Apellido Ranteado, apellido empresario, comandante de tal lugar, pum. Ay, nomás, vas con tu bombo el vi. Ay, no, como ella, chafataca, chafataca. Se te cae tu faro. Tengo por la Panamericana. Viene el tomo, señor, documentos. ¿Hay señora regla? Sí, se abre el faro. Además, no lo tiene aprendido. Señor, ¿qué te diría? La regla es la regla, señor. Tiene que tener el faro pedido. Pero eso es una relación, no me interesa la regla. Habla con un mercado sabiendo. ¿Qué te vas a pagar? No comisería, vamos a ser depósito. Y hasta que lo saques, papel y plata, tiempo. Entonces, dime, ¿la ley es igual para todos? Pues en función a tu sector social. Ah, te das cuenta. Ahí es en todo lado, por si acaso. Es en todo lado. Por eso que la gente le sabe a qué. Muchas veces la vuelta a la ley. Por la corrupción. Quien vaya a derecho y piense reformar el sistema judicial va a pasar lo mismo que yo pasé cuando pensé que como docente podía acercar la educación en el país. Te vas a dar cuenta que es bien complicado. Que es bien difícil. Y una vez adentro tiene dos opciones. O te unes a la mediocridad o luchas en tu bastión para tratar de hacer cosas distintas. Que es también lo que yo hago desde mi campo de educación. ¿No? Ya está. Bueno, trato de hacerlo el mismo. Bueno, entonces, no confundas. Amurabi no hace la ley del talión. Es una ley de antaño. Lo que hace Amurabi es institucionalizarla. ¿Cómo? A partir de la codificación de esa ley más otras leyes. ¿Correcto? Ahora, si hacemos un análisis iconográfico a la ley del talión o al código Amurabi, perdón, vas a encontrar que en la parte superior de la ley, ¿correcto? Está el dios Samash que le da las paredes de ley a quién? A Hamu. A Amurabi. Oh, oh, oh. ¿Te suena conocido? Sí, sí, sí. Así como Moisés recibió que la ley de Jehová, ya veo como quisieron de Montesinaí. ¿Correcto? Y él tiene una explicación. Cuando la vamos a ver, pues dice... Oh, oh. O sea, mañana, ¿qué se entran? ¿Qué pasa? ¿Para qué mañana? Sí, sí, no, no, con el pino. Oh, oh. ¿Por el lado a cabo qué pasa? No, 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 no. Ahora, seguimos, seguimos. Escuchen la cámara. ¿Qué es? ¿Por qué Hamurabi recibe las leyes de Osamash? Hay una doble interpretación. La primera es porque estás divinizando las leyes. Por lo tanto, cuando el explotado, cuando el campesino se achore ante la explotación, Dios le va a decir, disculpa, yo solo soy un intermediario, quéjate con el que arriba causa. Si quieres no trabajes, si quieres no vas a hacer las leyes, ¿te estás echando contra quién? Contra Dios. Allá tu causa. Garantizas el cumplimiento de la ley. ¿Te das cuenta? Lo otro, al recibir Hamurabi las leyes, ¿estás creyendo quién? A los sáceres. A los sáceres. De esa manera se pone por encima del clero, ¿no? ¿Entendiste? Sí. Sí. Claro, obviamente, como te decía, ¿no? Si vamos a hacer la clase de un adictivo, ya la acabamos hace rato, pero, ¿no? Estamos analizando la información que ustedes ya tienen y que ustedes también, porque ustedes están en su conjunto de esa información. Una chiquita la pasada me dice, ¿no? Opa, si te vas a hacer una aburrida, me dice, ¿no? Claro, porque la semana pasada lo hicimos fue qué cosa. Simplemente, ¿qué? Dictar la información para que la tengas que registrar, no explicamos nada, que eso estamos explicando, estamos comparando, recientos. ¿Correcto? Bueno, ahora escúchame acá. Seguimos. Mi causa jamón no ha vivido. Llevan los interropeos. Ya tú sabes, los chiquitas, los chiquitas y los mitanos. ¿Qué te meten los chiquitas? ¿Qué te meten los chiquitas? ¿Qué te meten los chiquitas? El caballo, la vete en montaños. ¿Quién se queda 500 años en Mesopotamia? Los chiquitas se quedan 500 años en Mesopotamia, en Babilonia. Los mitanos se van a dónde? Al norte. ¿Y vencen a quién? A los asilios. Y fundan el imperio Urrita, o también conocido como el imperio Mitanni. Más adelante, contradicción entre el imperio hitita y el imperio Urrita, va a aprovechar Asiria para liberarse de los Urritas. ¿Con quién? Con Asur Cubalí. Y se inicia lo que se llama el Antiguo Asirio. Asiria tenía tres fases, el Antiguo Asirio, el Medio Asirio y el Nuevo Asirio. De esas tres fases, correcto, el Nuevo Asirio es lo que se trabaja a nivel pre. Pero si tú lees cualquier libro decente de historia, vas a encontrar otros nombres aparte de que de los argonios. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, vas a encontrar Tukul Tulinurte. ¿Qué? Vas a encontrar a Tigafalazar III. Vas a encontrar a Salmanazar V. Vas a encontrar a Azurnal Cipal. ¿Correcto? Claro. ¿Sabes cuál es? Una niña me dice en colegio, porque lo que estoy enseñando ahorita acá le enseño en colegio igual. ¿Ya? ¿Sí? Por eso me voy a ir. ¿Ya? Este, eh, profesor, ¿por qué tienen nombres tan complicados? Y yo le digo, ¿por qué preguntas con judeces? Es que no son nombres complicados. Son nombres complicados porque tú los usas constantemente. Tú te vas a Europa, te vas a Holanda, Alemania, y la gente se llama Bomber. Bonkul, Bonkai, Barpanbomber, futbolista de Holanda, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Van Basten, por ejemplo, Pagnisfer Rott. ¿Te das cuenta? Tú te vas a Mebren, te vas a Arabia, y todos tienen Al, Al-Fuadarizmi, el Pimentuel, Acra, Al-Farun, Al-Rashid, correcto, Al-Abaz. Y para ellos, ¿qué son? Nombres normales, pues. Tú acá, como tienes a Juan, Carlos, Pepe, tal, 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 son nombres que, cotidianos, pues, pero te vas a ir a, ¿cómo tienes? Para ti, tu nombre de ti es anormal. Te vas a Estados Unidos, te llamas, Michael. Pero vienes acá, tienes que irte. En Francia, eres Mitchell. Y en Alemania, eres, ¿de acuerdo? Es diferente, de veces, ¿de acuerdo? Claro, claro, obviamente. ¿Ya? Yo a los chicos, siempre le reclamamos esto, ¿no? Me dicen, profe, nombres complicados. Y yo le digo, ¿y por qué no es complicado saber la aleación del Bayern? Bastián, ¿cómo? Bastián Chubastaya, profe, me dice. Y Chubastaya es un nombre complicado. Pero como estás escuchando a los partidos, como B6P, como te compras de por todos los días, ese nombre, ¿qué? Está constantemente, constantemente, ¿y te parece a qué? Cotidiano. Si leías constantemente esto, no te parecería complicado. Así de simple. Ahora, claro, cuando estás en el universal es complicado porque trabajas bastantes sociedades en diferentes partes del mundo, pero trabajas inglés, trabajas alemán, ¿no? Cuando trabajas Grecia, trabajas, por ejemplo, el Church Lehmann, por ejemplo, ¿no? El co-escurso de las ciudades, ¿qué? Misénicas. Trabajas Arthur Evans, el británico, ¿y trabaja qué? ¿No? Lo que es las ciudades minoicas. ¿No sos fa esto, ¿sí o no? Hello. Mejor seguimos. Dale. Enfermo, escúchame. Entonces, ¿has leído la Biblia? No. Algunas partes de la Biblia, sobre todo en crónicas y reyes, hablan de los babilónicos y los sirios. Hay una parte que dice así, escucha literalmente. Llegamos al pueblo y le goleamos a las personas. A los esposos, su piel sacamos. A las mujeres, violamos y matamos. En los cráneos de los líderes, su sangre debimos. Un texto de San Manza Quinto, que es un gobierno asirio, lo que demuestra la violencia con la que trabajaban los asirios. O ellos son conocidos como los más sanguinarios del mundo antiguo. ¿Entendiste? Sí. ¿Sí? Va acá. Sardón II destruye una ciudad llamada Samaria. ¿Está bien? Sí. Ahora, profe, ¿qué es Samaria? Bueno, los hebreos, después de Salomón, entran en un conflicto llamado el sisme hebreo, donde las doce tribus se separan en las tribus de Judá y en las tribus de qué? De Israel. Israel. Israel tomará como capital Samaria y Judá como capital Jerusalén. Entonces, Micao Sardón II conquista el reino de Israel y Israel. Profesor y Judá será tomada después por Nabucco, más adelante. Lo que viene es fácil. Senaquerí cambia la capital ¿a dónde? A Nínive. Cuando tú escuches Nínive es la última capital del imperio asirio. Así la pasó por cuatro capitales. Azur, Kalash, Menrud y Nínive. Las más importantes, la primera y la última. Azur, primera capital y Nínive, la última, destruyó el año 612. ¿Correcto? Ahora, Senaquerí, escúchame, hijo de Salomón, cambia la capital. Luego viene a Sarjadón. Mira, si esto que está acá, escúchame, si esto que está acá en Esopotamia, esto que está acá que osa es Egipto. Yo te dije que va de sur a qué? Al norte. Esto que osa es el mar mediter, el de Ternil, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué causa hace esto? ¿Conquista qué? El norte de Egipto. ¿Cómo se ve eso? El alto Egipto, no. Se llama el bajo Egipto. Es al revés. ¿Qué causa su manipal? Completa conquista. ¿Y qué hace? Ataca por el sur. ¿Qué conquista? El bajo o el alto. Alto Egipto. Entiende. El norte no es alto en Egipto. El norte es bajo. ¿Correcto? ¿Y el sur qué es? Alto. ¿El Ternil está dónde? Al norte. En el bajo Egipto. ¿Ai llega a quién? ¿A Sarja? No, ¿y a vos qué llega? ¿Azur Manípal? No lo olvides. Profesor, ¿por qué los griegos le decían Azur Manípal Sardanápalo? Se pintaba y estetuar. ¿Correcto? ¿Pero fuera gay? No. En la antigüedad, el pintarse, el maquillaje era distinción de nobleza. Quien vio la película 300 y vio a Jérfes, ¿correcto? Todo achor y pésino. Con su achor, que su piz, funcionó correcto. Con su maquillaje visado y todo metrosexual, ¿sabes? ¿Correcto? A lo que hicieron a Ronald, ¿sabes? Ya, para decir la otra. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿cómo hicieron los asilos para dominar todo el territorio que tenían? Porque ellos dominaron hasta Babilonia, que fue un imperio hasta Antigua de qué? De los indoropeos, ¿correcto? A través de la masacre sistemática y pública. ¿Qué significa eso? A través de las deportaciones. Si un pueblo se achoraba, la agarraban y más y lo botaban de mesopotamia. Vamos, apete al desierto sin sustituir de cultivo. ¿De qué vives? Así que la gente ¿qué? Caleadito nomás, presión, ¿correcto? A través de la técnica de espalamiento. Si la próxima sana tengo ejemplo. ¿Ya? Para eso crean también ¿qué cosa? Elementos mini militares, ¿cómo qué? El casco de guerra, el casco de guerra, las torres de asalto, ¿correcto? ¿No? ¿Viste en la guerra conocen campamentos y hacen una especie de torres para poder atacar? ¿Ya? ¿Eso alimenta qué? Los asilios. Algunos profesores también se van de cara y dicen inventan los tanques de guerra, también se pasan abusivos. No, lo que pasa es que tanques alemanes son carros cerrados y como hacen carros con cubierta dicen tanques de guerra más mal los asilios. ¿Ya? Tanques se crean una guerra mundial. ¿Ya? Muy bien, estoy explicando. Entonces, ¿Puedo ponerse que los asilios generan qué? Miedo. Y a través de ese miedo garantizan qué? El cumplimiento de esos órdenes. ¿Correcto? Ahora, tengo una pregunta. ¿Eso es efectivo? Sí. ¿Sí? ¿Es duradero? No. Ten cuidado. Un pequeño ejemplo para cerrar y después vamos a Neobabilonia y de ahí me voy a trabajar. ¿Por qué? Si tengo que trabajar. Shhh, Eric. Escúchame, simple, si quieres ir conversando al fondo ese renacuada ese chuki que tiene entre 5 y 10 años en tu casa que es una bala que te agarra de todo si te digas no ¿Correcto? Sí, es el sobrino, hijo, hermano, entrenado lo que sea. Te acabo de comprar tu smartphone último modelo y te le he hecho un ex ¿Correcto? Es tan bravo que te habla cuando estás triste ¿Correcto? ¿Ya? Y el maldito lo vio que te olvidaste viendo el trabajo como a la cadena lo dejaste en casa confiado tú piensas que tu mamá lo va a guardar y el maldito dijo ¡Carrito! Voy a comprobar su resistencia en el agua dice Llega a Scal y te esmárfano al techo en agarra a la chibunda ¡No posales de eso! ¡No se agarren! Te le mete más golpe que la paz el chibulo ten por seguro que la próxima vez que te voy a cruzar la puerta ¡Fum! así no ha hecho nada y cuando vea tus cosas y te digas ¡Ah! Estás garantizando que él no cometa eso pero no estás teniendo respeto estás teniendo miedo porque si tú le explicas por qué no coge las cosas es diferente ¿Te das cuenta? Y cuando ese chibulo tenga la capacidad de poder enfrentarte ten por seguro que lo va a hacer cuando tenga la capacidad física de poder responderte te va a poner el parche ¿Le quieres poner mal? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente eso pasó con Asirio Los pueblos sometidos siempre quieren su independencia y entonces Babilonia va a buscar un aliado con quien vencer al Inglaterra Mira, escúchame acá Mesopotamia Asiria Babilonia Asiria somete a Babilonia Al este Irania Al norte Medos Al sur Persas Los Medos someten a los persas ¿Te das cuenta que no son lo mismo? Los Asirios son tan malditos que someten a tributación ¿A quién? Al reino Medo Alucina ¿Profe si puedo hacer eso? Claro El interior de Estados Unidos somete económicamente a otras sociedades Incluso si no potencias de segundo orden Pues Es bonito pues Entonces Los Medos le van a pedir ¿Ayuda a quién? Hay gente que me dice ¡Para que las persas! No se asquiliten ¿Cómo pasa el silencio al sometido? Cada vez ayuda a que me están invadiendo Si da signos de debilitamiento se te levantan pues El enemigo común ¿Quién es? Asiria Entonces la alianza entre los Medos y Babilonia ¿Para vencer a quién? Asiria Siaxales como Nabopolazar Destruido el Imperio Asirio Los Medos obtienen su autonomía Babilonia recupera el poder ¿Y qué viene? El neo-gabi ¿Lo entendiste? Por lo tanto el que hizo la alianza va a iniciar el periodo Nabopolazar ¿El papá de qué? De Nabopolazar Ahora Ahora los profesores cuando Nabopolazar se meten dos horas para explicar mi cosa Los jardines son Si es que su mujer era una princesa mía que le gustaban los jajales cojudeces Eso en Texemen no va a venir La idea es muy simple Si mi casa Nabopolazar tiene para poder construirle un templo y un jardín a su mujer es porque hay desarrollo ¿Qué? Económico expresado ¿Qué? En un desarrollo material simple nada más Apogeo y Mesopotamia cayó en 2008 ¿Entendiste? Ya está ¿Quién le sigue? Nabodino Nabodino cambia el culto a Marduk entonces los sacerdotes que escriben a Marduk se achoran y entonces genera una crisis política una lucha por el poder entre el emperador y los sacerdotes En ese momento los medos se liberan de quién? ¿De los persas? ¿O los persas de los medos? Los persas de los medos Astiajes fue un rey que como dije que estaba recontra Buenazo Mandama Mandama se lo apuntó un general persa ¿Correcto? Porque el chiquitín no hace mucho que es de los persas porque su mamá es medos y su papá es persa Astiajes su abuelo lo manda a matar el chivuelo crece se entera que su abuelo y lo derroca ¿Quién es? Ciro el ya presió el grande Entonces Ciro funda el imperio ¿Qué cosa? Persa y invade a los aliados de los medos que son quién? Babilonia que estaba en el Neo Babil lo único Entonces invade durante el gobierno ¿De qué? ¿De Nabo? Nabodino Nabodino al ver que no puede hacer nada le da el poder a un general y lo hace gobernar ¿Quién es? Baltasar y Baltasar dijo Che Pibola yo no puedo apoyar se fue derrotado ¿Por qué? Por Ciro y se considera a Baltasar el último gobernante de Nisopo también debido a la invasión de Ciro de Nisopo que no puede hacer nada de Nisopo que no puede hacer nada